Arrancó la actividad de la Escuela de Hockey Social Palin, que funciona en el Municipal Enrique Mosconi. Vamos a la nota con Paola González, una de las entrenadoras. Arrancamos, fíjate la cantidad de chicas que tenemos, y en realidad empezamos la semana pasada, pero con las chicas que ya estaban viniendo, y esta semana ya arrancó el resto. ¿Se pudieron sumar chicas nuevas? Muchas chicas nuevas. Por eso tratamos de abrir las inscripciones solamente dos días, porque si no, no se puede trabajar en la cancha, ya que son demasiadas. ¿Qué categorías? ¿Han sumado alguna categoría más este año o se mantienen las del año pasado? Se mantienen las del año pasado. Nos faltaría quinta, que es la que no se juega en la liga, así que hacemos una intermedia, primera, mamis. Esas serían las más grandes. ¿El 2016 fue bueno o no? ¿Tuvieron varios eventos aquí? ¿Viajaron también? Bastante bueno y esperamos que este sea mucho mejor, tratando de organizarnos con el tema de la liga. Una liga que es nueva, así que todo suma, se suma gente, así que haciendo cosas nuevas para crecer y que sea un poquito más organizado. Así que bueno, ahí estamos. Este año se sumó más gente de Junín, van a haber tres equipos de Junín, más gente de clubes de Chosmalal, que tiene bastante hockey. Ellos se suman con nosotros este año. Así que bien, más lugares para ir. Pau, y te pregunto, ¿ya hay cronograma? ¿Ya está planeado el año? ¿O todavía están todos los equipos entrenando y después se armará el torneo? Nosotros arrancamos en abril, que la primera fecha es en Rincón de los Auses. Mayo la fecha la tenemos nosotros. Chosmalal tiene fecha, Junín de los Andes tiene fecha. Después volveremos a hacerlo en Chosmalal, las chicas de Zapala y en Aluminé... No, en Las Lajas hay otra fecha. ¿Van a jugar aquí, en este lugar y también indoor cuando vienen así los eventos? Para las chiquitas nada más, porque por ahí en el... Ponele, en mayo no va a estar tan frío, pero si llega a estar un poco frío, lo que hago con las peque, que son las que más sufren a la mañana, las hacemos jugar ahí adentro del gimnasio. Bueno, Pau, éxitos, desearles para este año, seguramente vamos a estar acompañándolas como es habitual y bueno, lástima que ya no se pueden sumar más, chicos, pero lo explicamos siempre, ¿no? El cupo es limitado, el espacio es limitado. Siempre, siempre, bueno, nos pasa todos los años, nos pasa lo mismo, pero este año hay una chica, la presidenta del club, del barrio Zani, ella presentó un proyecto y nos pidió ayuda, que con mucho gusto vamos a colaborar para armar una escuelita de hockey en el barrio y tratar de entrenar allá, no sé, calculo que en el parque de la ciudad. Y como le dije yo a ella, con tal de que esto crezca, todo lo que sea hockey, colaboramos sin ningún problema. Muy bien, gracias. Dale, gracias a ustedes.